hola gente bienvenidos de nuevo mi canal y en esta oportunidad os traigo un juego nuevo 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 en mi canal el cual le voy a quitar la música vale y vamos a seguirlo se llama tracks de train o algo así ahora pondré el nombre y trata de hacer un bellísimo tren de madera vamos a ver press F to move through the tutorial press key to skip ok vale la F yo creo que hay que poner la pieza la pieza a ver me está diciendo que así me puedo mover veis pues ese es el tren ah con el botón derecho es undo vale se conecta automáticamente no lo he jugado todavía la Q y la E para subir y bajar vale C para vamos a ver el tren y el build game a ver aquí estamos dentro del tren el space is to stop ah mira 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 y si el acelerador hay hay que gracioso que chulo si le presionamos la T y lo dejamos presionado se vuelve a la al inicio hay que bueno si le damos así como era no puedo acelerarlo desde aquí aquí tenemos caja de juguetes podríamos poner una casita hay que gracioso que bueno que bueno ok como eran los juguetes aquí no aquí no y los juguetes se irán con el espacio vale ah mira la plataforma plataforma aquí no aquí uno más uno más adelante no a ver aquí ah no puedo aquí vale que bueno vamos al tren aceleramos este es el tutorial mola muchísimo hace más que no tiene corneta bueno es de madera que va a sonar y esto es para cambiar no vale y se frena con el espacio vale está bastante bien me ha gustado level track vamos a ver que podemos hacer aquí ah no puedo y no estoy ah estoy en free play ahora vale 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 vamos a ver este vamos a ver si te pone alguna misión o algo no lo sé vamos dentro ok ah es el mismo que estábamos antes y este es de noche que bello vamos a ver este vamos a ver este señores vamos a ver este con passengers debe tener alguna misión a ver como nos hago aquí play vale passenger will appear around the room open the toy box and drop a platform close to where they are walking press key to skip this tutorial ok vale ahí está el tren por lo que vi ah mira aquí están los pasajeros vamos a construir algún track a la nueva plataforma y para los para dejar que ellos se monten en el en los vagones y este me imagino que es el destino drop the passenger off at this station to proceed si bueno vamos a ver que tal se me da señores este es el trencillo ok vamos a pasarlo por aquí vamos a ver como es puedo bajarlo como lo bajo hay una manera de bajarlo espera 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 que vamos a poner la plataforma que hemos dicho aquí para guiarnos y aquí entonces vamos a ver como va esto puedo bajarlo ah si hey mira 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 puedo bajarlo mal o sea que bajara y que subiera vamos a hacer algo interesante mira ya que estamos aquí baja mal eh bola muchísimo bueno lo voy a ir haciendo es cuando termine no no vamos a seguirlo porque esto es hey no aquí tengo que ir atrás ir atrás es así ¿por qué? porque tiene que empezar a subir hay que empezar a subir vamos arriba hay que empezar a subir ah no puedes subir así vale en curva no sube porque estoy viendo a ver seguro seguro si seguro estoy seguro 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 ok es allí así que vamos arriba creo que a esa altura ¿verdad? yo creo que ya ya están los pasajeros esperando mira, 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 mira bueno, bueno este es mi primero un metro un metro en el sillo tengo que bajar más a ver bueno, vamos a unirlo a ver si da la vuelta ya que estamos ¿verdad? sí sí, sí, sí perfecto y me gustaría bueno, vamos a probarlo vamos a probarlo y ver qué jugazo está muy bonito muy bonito aceleramos jeje mira cómo se mueve ¿puedo cambiar de cámara? sí sí, sí cuidado que hay que frenar ¿ve? marea un poco bueno, bueno, bueno ahí está el radiador y estamos llegando así que vamos a ir frenando vamos aceleramos que nos caemos jeje cómo mola mira el efecto de borroso que tiene el fondo a ver montados ahí vienen qué bueno el juego de verdad está bueno pues me voy a inventar unas unas como se dice unos rieles unos caminos que veréis este es el primero que hago así que vamos a ver qué tal y cuando lo dejemos aquí a una velocidad está un poco alejado ¿no? bueno, a ver si se baja yo creo que no se baja yo creo que está muy lejos muy alto muy alto vale como era que bajaba no baja ya aquí sí, muy alto bueno, vamos a voy a modificarlo ¿vale? y ya volvemos ups ¿habéis visto esto? aquí hay un problema mira, mira, mira no puedo pasar por eso no puedo pasar por eso vale vamos a dejarlos en la estación otra vez aquí aunque no se bajen vamos a reparar eso así que tenéis que tener cuidado cuando hagáis algo de no tumbar de no bloquear el camino vamos a dejarlo por aquí vale, ahora creo que así lo he terminado voy a aprovechar para poner aquí una casita lo he puesto un poco en el aire ¿no? bueno, poro a ver porque hay una opción de rotar aquí y aquí vale vale, pido disculpas pero es que me había estrellado no me había dado cuenta de que lo había hecho mal esta casa se va a caer está como en el aire bueno, ahora sí paramos a ver si se bajan ¡ey! se baja misión cumplida, señores he aprendido que no se puede bloquear el camino lo había bloqueado sin querer bueno, vamos a ver qué tal está esto hasta el final vamos a ver que me vayan regalando otros juguetitos y bueno esta ha sido la primera ruta luego haré ¡ah! ¡ah! se ha caído se ha caído se me olvidó cerrarlo se me olvidó cerrarlo a ver dónde dónde, 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 dónde pero bueno la misión está cumplida aquí aquí se me olvidó cerrarlo así, así vale pues bueno, señores eso ha sido todo espero que te haya gustado aquí está el ternetillo en el suelo vamos a enfocarlo así espero que te haya gustado dale like coméntalo compártelo y nos vemos en un próximo vídeo donde traeré otro diseño ¿ok? nos vemos señores hasta la próxima besitos ¡chao!